Hoy hago un pronunciamiento como alcalde del municipio de Arauca, celebrando el comunicado que ha enviado ayer las disidencias de la FARC en cabeza de alias Pescado y Antonio Medina, máximos cabecillas de esta agrupación guerrillera en el territorio. Hoy le hago un llamado respetuoso al ELN para que acepte esta propuesta que ha enviado las disidencias de la FARC en sentarse en una mesa de diálogos y concertación que sea una mesa aterrizada desde lo regional. No podemos seguir permitiendo nosotros como araucanos, como dirigentes y como políticos del departamento de Arauca que se siga derramando una gota de sangre más en nuestro territorio. No podemos seguir siendo el departamento estigmatizado por los grupos al margen de la ley y por la violencia que se ejerce en nuestro territorio. Por eso celebro y yo estoy convencido que el ELN también va a tomar la misma postura en sanar las heridas del pasado y conllevar a que nuestro territorio sea un territorio de paz donde la prosperidad pueda conllevar al desarrollo de cada uno de los municipios. ¿Qué tan bien y fortalecido se puede ver el municipio de Tame con el turismo si logramos silenciar las armas? ¿Qué desarrollo puede llevar el municipio de Saravena que es la capital comercial del departamento si logramos parar los secuestros y la violencia en ese territorio? ¿Pero qué tan desarrollo se le puede ver a un Arauca capital donde no tengamos ni un muerto más por grupos al margen de la ley? A eso le queremos apostar, a un Arauca donde quepamos todos. Un Arauca donde sanemos las heridas y conllevemos a una paz verdadera. Por eso le hago un llamado a los grupos al margen de la ley. Llegó el momento en que busquemos de la Iglesia Católica. Llegó el momento en que busquemos de las organizaciones para sentarnos en esa mesa de concertación y que logremos hacer un acuerdo de cese al fuego definitivo, donde no se sigan matando, donde la gente pueda transportarse por todo el departamento Arauca sin ningún miedo, sin ningún temor, donde nos sintamos orgullosos que fuimos los araucanos quienes ayudamos a construir esa paz desde el territorio y no desde Bogotá, desde un escritorio. A eso le quiero apostar como araucano y le hago un llamado. A todos los alcaldes de los municipios, al señor gobernador, que nos pronunciemos y conllevemos a que los grupos al margen de la ley hoy puedan sentarse en esa mesa de diálogo para que cesen el fuego en nuestro territorio. Los grupos al margen de la ley tienen que entender que es responsabilidad de nosotros los alcaldes salvaguardar la vida y brindar seguridad en los territorios. Permítanos a nosotros, como mandatarios, con nuestra fuerza pública, con el ejército, la armada, la policía y los grupos de inteligencia, quienes seamos los responsables de conllevar a la justicia ordinaria a los ladrones, a los cachilaperos, a todos los que hacen desmanes en nuestras ciudades y no sean ustedes como grupo al margen de la ley quien terminen tomando justicia por mano propia, sino conllevando a esas personas que cometen violación, que cometen cualquier situación, conllevarlos directamente a la justicia ordinaria y que sea la justicia ordinaria quien termine condenándolos. Porque a nadie se le puede cegar la vida, a nadie se le puede quitar la vida y por eso hoy le hago un llamado y estoy dispuesto a ayudar, a ser un facilitador si el gobierno y la justicia me lo permite, de sentar a los dos grupos al margen de la ley. Estoy convencido de que sí podemos llegar a eso. Estoy convencido que hoy los araucanos celebrarían a gritos si el ELN saca un comunicado igual o similar en igual de condiciones a las disidencias de la FARC, donde hablen de una paz, de estar dispuestos a sentarse con la otra guerrilla de las disidencias de la FARC y lograr esa paz, esa estabilidad que requiere y que pide mi territorio. Por eso le apuesto a la paz, pero una paz que realmente silencie los fusiles, una paz que le permita al campesino desarrollarse, una paz que le permita al citadino de los siete municipios transportarse por todo el departamento sin miedo, sin temor y poder disfrutar lo más bonito que tiene el país que se llama Arauca, territorio de paz, de turismo. De comercio, del mejor cacao, del mejor plátano, de la mejor ganadería y lo más importante, de la calidad humana que tenemos los araucanos. Por eso le hago nuevamente ese llamado a las fuerzas vivas del departamento, a todos los políticos, a toda la iglesia católica, a la defensoría del pueblo y a todos los que hacemos parte de nuestro territorio, que busquemos que esa paz se pueda llevar en nuestro territorio y que los grupos al margen de la ley en los próximos meses puedan decir que han pactado un cese al fuego en nuestro territorio y que finalmente no se van a seguir matando para que nosotros como mandatarios podamos hacer un excelente trabajo y finalmente esas cifras de homicidios que se presentan en nuestro territorio ya bajen al 0%. A eso le queremos apostar y yo soy un convencido de la paz y de que podemos transformar nuestro territorio cuando hay liderazgo en cabeza de los mandatarios.